Estamos acá en la novedad, porque se inaugurará Casa para Incubar, que es un lugar para mujeres en situaciones de calle con niños a cargo. Por eso estamos con Silvana Pizano, directora de Desarrollo Urbano de la Intendencia, para que nos cuente qué es este proyecto que forma parte de Finca. Es cierto, Camila. Sí, ya la semana que viene van a poder estar estas familias. La verdad es que estamos en los últimos retoques de un proyecto muy cuidado, muy pensado justamente, en que estas familias que están saliendo de una situación de vulnerabilidad y que necesitan sus espacios propios, pero también espacios para compartir, espacios comunes, donde los niños y las niñas van a poder justamente interactuar en este proceso social, educativo, donde justamente las mujeres necesitan ir construyendo, volviendo a ganar esa autonomía social y laboral que evidentemente necesitan. Y este proyecto es uno de los que hemos estado articulando con distintas organizaciones sociales, pero también con distintos niveles de gobierno, justamente para reconocer y poner en visibilidad a ciertos grupos que necesitan, sin duda, de una forma de habitar distinta, como es este caso, estas entre 10 y 13 viviendas transitorias que van a estar reconociendo justamente la composición familiar de cada una de estas familias, porque depende un poquito de la cantidad de niños y niñas que puedan tener. Entonces, la verdad, felices con esta posible inauguración ya la semana que viene cuando el intendente lo disponga. Silvana, ahí estamos haciendo un recorrido por varias habitaciones, algunas cuentan con 6 camas, otras con 4, otras con 7. Bueno, esto más o menos es lo que decías, ¿no?, de según cómo se conformen las familias. Pero, ¿cuál es el equipamiento de cada habitación? Bueno, es que están con un equipamiento 100%, porque están, como han visto, las cuchetas, pero también, por supuesto, el baño absolutamente completo, pero tenemos aire acondicionado, está el equipamiento de la kitchenette, porque esto de, justamente, ¿no?, digo, de tener todas las comodidades en espacios pequeños, porque también este proyecto socio-habitacional está interactuando con las posibilidades de la finca, ¿verdad? Por eso, ¿no?, en esta vieja construcción, que, bueno, no sé si conservaron imágenes que ustedes estuvieron cuando empezamos hace 10 meses con esta transformación radical. La verdad es que están quedando, como lo pueden ver, absolutamente completas para el desarrollo personal, familiar, de cada una de las personas que van a estar acá. La verdad que está divino, se nota que tiene mucho amor. También veíamos el espacio común, digamos, el jardín que tiene Rayuela, que tiene ahí unas plantitas, unos bancos para que las familias interactúen, para que los niños expresen. Sí, claro, están los espacios propios y los espacios comunes, e inclusive la, bueno, la sutileza hasta en el verde que estamos ahora, digo, plantando, que son plantas nativas. El arazatilla está, inclusive, con los frutos. Y, bueno, también hay una Rayuela, ¿no?, digo, como para estimular y para el juego. La semana que viene, entonces, ya quedará pronta, digamos, y probablemente ya vengan sus familias a ocupar sus nuevas casas. Sí, en esta articulación que hemos hecho con la dirección del Ministerio de Desarrollo Social en el periodo pasado, porque empezamos hace 10 meses con este proyecto, bueno, parte de las familias y a cargo del proyecto social y el acompañamiento de las familias está en el Ministerio de Desarrollo Social. Nosotros desde Desarrollo Urbano de la Intendencia recuperamos las fincas, articulamos con los distintos niveles de gobierno y con las organizaciones, y aportamos a la transformación, ¿no?, acercando esto del derecho a la ciudad para las familias que necesitan, además, estar en el centro de la ciudad, ¿verdad?, porque hay muchas de estas mujeres, inclusive, que trabajan de cuidacoches y que necesitan estar, así que estamos en Arroyo Seco, estamos en pleno centro, en la Avenida Agraciada y San Fructuoso, un lugar que tiene todos los recursos urbanos tan importantes, desde espacios públicos hasta el acceso a todas las infraestructuras, por eso decimos que forma parte de este derecho a la ciudad que tanto, ¿no?, digo, que tanto nos importa para la vida de la gente. Silvana, felicitaciones por este hermoso trabajo, la verdad que 10 meses lograr 13 espacios, 13 viviendas para familias transitorias, es impresionante, así que felicitaciones una vez más, y bueno, la semana que viene seguro que estaremos viendo alguna imagen de este proyecto ya terminado. Gracias Camila, sí, los esperamos y las esperamos porque la verdad es que, bueno, es un lindo proyecto que viene a sumar también a otros proyectos de cooperativa de vivienda, de co-vivienda, también de otros proyectos vinculados con la recuperación de fincas, con organizaciones sociales, en Palermo estamos construyendo una casa para la comunidad LGTB, que también trabajamos con los colectivos, y acá a tres cuadras tenemos la Plaza de las Pioneras, que inauguramos hace muy poco antes, exacto, antes del COVID, y ahí también tenemos dos fincas recuperadas que trabajamos con los colectivos feministas, así que, bueno, los esperamos la semana que viene. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Seguimos con ustedes chicos, nos vemos después. Gracias Camila, gracias Camila por esta buena noticia, que excelente iniciativa, felicitaciones a la Intendencia. La verdad, además tantas casas de repente, inclusive abandonadas que hay, durante años y años, que se puedan aprovechar de esta manera, obviamente, verdad. Sí, sí, que están en puntos estratégicos también, que participan de acá, ¿qué pasa con esto? Claro, excelente, divino. Buenas noticias, bueno, seguimos con las buenas noticias, ¿por qué? Porque Germán de Capucines siempre nos trae...